¡Agaros el sonado! Porque este sábado 2 de septiembre regresan a Phoenix Las noches esterales del Capri Con la música en vivo de Conjunto Agua Azul Los creyentes del poder Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No eres cabrón Yo muy tranquilo Conjunto Peña Blanca Y Raúl Beltrán Primeros 500 Solo 40 Informes y reservaciones al 602-616-2880 Boletos de preventa en daquería KGM Carnicería en Sina Smith La Perrona Fashion, Tradiciones Norma Zapatería Rigo en el Arizona Mills Y el Capri Boletos.com Regresan las noches estelares al Capri 2135 y Bambiaron Street, Phoenix, Arizona La mejor 106.5 FM 6.400 AM Invito